Vamos ahora con el profesor Ángel Baradona Plaza. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Teología y doctor en Filosofía. Es además director del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha traducido al español los libros de René Girard cuando empiezan a suceder estas cosas y aquel por el que llega el escándalo. Es autor de varios textos sobre la obra de René Girard como El origen mimético de la violencia y René Girard de la ciencia de la fe y el problema del mal en René Girard. Entonces, profesor Gustavo, lo escuchamos. A Gustavo ya lo hemos escuchado, ahora me escucháis a mí. Sí, profesor Ángel, sí. Y también hace un tiempo traduje en la intervención de Girard cuando le dieron el reconocimiento académico en Francia tan importante como inmortal, el sacrificio, que luego parafraseo Jean-Michel Serrés, que es una preciosidad. Y luego un artículo del que quiero hablar hoy o del que quiero mencionar hoy, que traduje para la revista Religión y Cultura, que es Dionisos vs. Crucified. Dionisos. Bien, lo que pasa es que cuando estaba releyendo este artículo, me daba cuenta de que ya en Mentira Romántica, tomando ocasión de este congreso, estaban las grandes intuiciones que luego desarrollará cuando Girard empieza a leer a Nietzsche o a escribir sobre Nietzsche. Y es la idea que es permanente en la teología y en la filosofía francesa, sobre todo de la mano de Jean-Luc Marion, que es el debate que hay entre Dios y el ídolo. Entonces, voy a intentar hacer una lectura de estos textos de Mentira Romántica y tratar de sacar o de extraer una modesta tesis sobre el asunto. El primer texto para mí es el definitivo, pero luego hay algunos más que abundan en esto. Dice así. Los hombres que no pueden contemplar la libertad de frente están expuestos a la angustia. Buscan un punto de apoyo en el cual fijar sus miradas. Ya no hay Dios, ni Rey, ni Señor para unirlos en lo universal. Un momentito, voy a apagar mi altavoz. A lo mejor, ¿puedo hablar con mi altavoz apagado? A ver, vamos a ver, ¿me estáis escuchando? ¿Sí, no? Sí, tal vez puede ir a las demás personas que apagan su micrófono. Sebastián, acá sí con el dedo. ¿Me escucháis? Vale, ok. Pues a lo mejor era mi altavoz que lo tenía conectado. Bien, entonces el texto dice que ya no hay Dios, ya no hay Rey, ni Señor para unirnos en lo universal. Los hombres desean, según el otro, para escapar al sentimiento de lo particular. Y eligen unos dioses de recambio porque no pueden renunciar al infinito. Este comentario, y con todo lo que ha estado diciendo Gustavo, sobre la rivalidad y tal, en Nietzsche encaja perfectamente. Porque lo que él ha hecho con la declaración enfática de que Dios ha muerto, o mejor, como dice Girard, de que Dios ha sido asesinado por el colectivo humanidad, ¿no? Y ha reinaugurado un mundo ya sin Dios. Esta idea, Nietzsche, es fundamental porque era su único rival. Dios era su único rival. Un hombre con la vanidad de Nietzsche, la soberbia de Nietzsche, no había otro que pudiera equipararse a este nivel para poder ser rival suyo, ¿no? Y aquellos que lo eran o que lo fueron, inmediatamente eran despreciados por la autodivinización paulatina de Nietzsche, ¿no? Como Wagner, por ejemplo. Bueno, pues si ya no hay Dios, ni Rey, ni Señor para unirnos en lo universal y solo deseamos, según el otro, para escapar a sentimientos de lo finito, de lo particular, ¿qué hemos hecho? Elegir dioses de recambio. Entonces, tras la muerte de Dios, no es que haya desaparecido del horizonte Dios. Los hombres, después de la muerte de Dios, lo que hacen es generar nuevos dioses con minúsculas, o sea, ídolos. No reinventan al hombre, no reinventan a Dios, simplemente generan dioses alrededor, generando ídolos. Esta idea es fundamental para comprender a Nietzsche, ¿no? Porque hace desaparecer a Dios como un mediador, pero irrumpe en escena cualquier hombre. El problema es que, siendo así todos mediadores, pues todos devenimos dobles libéticos, los unos de los otros. Entonces, esta alternancia del sujeto-modelo se vuelve problemática. Es el double bind de Gregory Bateson, ¿no? Imítame, no me imites, es la fuente de la racionalidad humana. Y, por lo tanto, la fuente de todas las relaciones conflictivas y de las psico- y sociopatías más relevantes. Al desaparecer el modelo inalcanzable de origen divino, aparece el humano demasiado humano. Y detrás, en este background, de alguna forma, este humano demasiado humano, el éxtasis de este humano demasiado humano para Nietzsche sería el Cristo encarnado, o sea, el Dios encarnado, que deja de ser Dios automáticamente porque solo es un hombre, pero es el nuevo rival, de alguna forma, humano al que Nietzsche tiene que enfrentarse. Y por eso él hará periplos identitarios, miméticos, con el Crucificado a través de su negación, como Anticristo, como Dionisos o como el Crucificado. Irá jugando en estos personajes que se representan a lo largo de toda la obra nietzscheana. Y viene aquí otro texto de mentira romántica que es también importante, ¿no? De esta manera, cuanto más disminuye la distancia entre el mediador y el sujeto, porque ha desaparecido la gran distancia trascendental del Dios, y más se reduce la diferencia, se precisa el conocimiento y se intensifica el odio. Lo que el sujeto condena en el otro es siempre su propio deseo, pero no lo sabe. El odio es individualista, alimenta salvajemente la ilusión de una diferencia absoluta entre este yo y este otro, a los que ya no los separa nada. ¿Por qué ya no les separa nada? Separar es el origen etibológico de lo sagrado, ¿no? Del separar es descuartizar, es diasparagmos, es el sacrificio, ¿no? Es sacrum facere. Bueno, pues al ya no nos separarnos nada, el uno del otro, estar identificados en esa masa mimética en la que hemos devenido con la muerte de Dios, hay que recrear lo divino en la inmanencia. Devenir dioses supone aceptar nuestra divinidad, afirmar en nuestro orgullo, ¿qué cosa? La cuestión es paradójica porque esa divinidad autoafirmada en el ser humano, ¿no? Es la del vitalismo nietzscheano, la del biologicismo puro y duro, de venir meramente animales. Animales que luchan por la supervivencia y punto. Hay un eco neodarwinista aquí, en Nietzsche, pero evidentemente no está explicita algo. Pero eso es el devenir todos dioses. Por eso es extraíble perfectamente del aforismo 125 de la Gaya Ciencia que el entender el otro como otro dios imprime a las relaciones humanas una escalada exponencial de rivalidad que se exaspera por el contagio inético. Mete en trance a los personajes que interactúan, nos mete a todos en trance, nos hace comportarnos y asumir papeles desconocidos a este momento y aquí irrumpe las consecuencias de esa muerte de Dios. Que Girard hará un elenco de lo que serían los fenómenos psicopáticos de la psiquiatría moderna, de la psicología moderna, que tienen que ver con el mimetismo, ¿no? Un mimetismo donde nosotros perdemos el autocontrol y entramos en otra dimensión. El primer día decía ya Ossésar en la envidia, ¿no? Pero la envidia es una categoría moral. En psiquiatría eso lo podríamos llamar síntomas de alternancia, altibajos neuróticos, oscilaciones maniaco-depresivas, estructura psicótica porque desaparece el objeto, hipnosis, posesión. Y en el nivel de la antroposociología es lo que Nietzsche nos trae a colación, ¿no? El binomio amo y esclavo, víctima y verdugo, Dionisos y el crucificado. O en el ámbito de la etnología, la ambivalencia de lo sagrado, lo maléfico y lo benéfico de lo religioso sagrado, como el interno del foto, lo sucio, puro o sagrado profano de Mircea Liade o el orden y desorden de Balandier y de Atlántico. Girard da con la clave que todas estas ciencias sociales barruntan, hipotéticamente, sin darle una solución, sin encontrar el porqué de esta ambivalencia, ¿no? Bueno, pero Nietzsche sí advierte esta ambivalencia y por eso el amo y esclavo en Dionisos y el crucificado va a ser un binomio permanente en toda su obra. Otro texto, también de Mentira Romántica, es abunda en esta idea, ¿no? Poseemos ahora un sujeto mediador y un mediador sujeto, un vaivén permanente, ¿no? Cada cual imita al otro a la vez que afirma la prioridad y la anterioridad de su propio deseo. Cada cual ve en el otro un perseguidor enormemente cruel. Todas las relaciones, por tanto, son simétricas. Todo lo que sugiere a uno lo sugiere también al otro, incluido el deseo de diferenciarse a cualquier precio. Así pues, los hermanos enemigos siempre avanzan para mayor rabia por los mismos caminos. ¿Qué hay en el horizonte de esta relación permanente, de tensión permanente, de simetrías miméticas, ¿no? El crimen es el horizonte resolutivo de esta relación mimética. Cuando todos hemos devenido dioses los unos para los otros, el horizonte es la violencia. Por eso dirá Nietzsche en esta obra que he citado antes, que tras la muerte de Dios, cada vez hace más frío. Hemos borrado el horizonte y ya no hay consuelo para los asesinos. ¿Qué esponja podrá absorber toda la sangre derramada? Bueno, pues esto es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que de una manera clara Girard extrae de la lectura de Nietzsche. En Nietzsche esta estructura literaria que manifiesta mentira romántica a través de los héroes, de los héroes trágicos o de los héroes literarios, se encarna existencialmente. Nietzsche podría ser Jean Saint-Louis o podría ser cualquier otro de los héroes que aparecen en la novela. Pero ¿cuál es el problema? Que Nietzsche se autopropone como modelo. ¿No es un modelo inconsciente que los demás ven como tal modelo? ¿O no es un don Juan engreído que está siempre cotejando su capacidad de seducción? No, Nietzsche ya lo ha decidido, que él es un seductor. En un sentido radical, ¿no? Su autopropuesta como modelo es problemática por una razón. ¿Cuál? Porque, como dirá en otro texto de Mentira Romántica, Nietzsche ha llegado a la relación triangular entre Dios, él y todos los demás, borregos del mundo entero. Ha llegado a la estructura triangular tarde. Él es el auténtico tercero. No es el que se cree. Aunque el sujeto jure y perjure, dice Girard, que su deseo por el objeto es anterior en el tiempo a la aparición de su rival, el auténtico tercero es él. Y si desea siempre de forma triangular, es porque su deseo es la copia exacta de un deseo preexistente. Esta es la triangularidad obsesiva en Nietzsche. Con Cristo, con Wagner, con Paul Rhee, donde Cosima o Lou Salome no son más que objetos pretextos. Esta triangularidad obsesiva es la que lleva a Nietzsche a la locura. Puesto que ya no hay modelos fuera de él, puesto que el ocaso de los ídolos ha tenido lugar o está teniendo lugar como paso inevitable tras el asesinato colectivo de Dios, pues se tiene que desdoblar sobre sí mismo para ser su propio ídolo o mejor su propio Dios. Y se convierte en el tercero de su propia relación triangular consigo mismo. Por eso se entiende de esta manera que en sus últimos años de Lúcida a la locura, pues unas veces firmase como Dionisos las cartas y los escritos de sus últimos momentos, que su obra fuera una paráfrasis permanente del Evangelio de San Juan y sus títulos, pues, Eceomo, etcétera, Aurora, todos ellos, el anticristo, así habló Zaratustra, son paráfrasis, parábolas realmente del Evangelio de San Juan. Y al final del todo, ya no solamente firmaba como Dionisos, sino como el crucificado. En la última carta a Oberbeck, poco antes de ya perder totalmente el sentido de la realidad, firma como el crucificado. Lo que ha sucedido aquí es una suplantación definitiva del ser divino de Cristo. Por eso podemos leer, por ejemplo, en Nietzsche, esta tremenda afirmación, o este tremendo deseo, ¿no? Haz que me vuelva loco, te lo imploro, oh divina potencia, loco para que finalmente pueda creer en mí mismo. Dame delirio y convulsiones, momentos de lucidez y esa oscuridad que sobreviene repentinamente. Hazme estremecer de terror y dame ardores que ningún hombre mortal experimenta nunca. Rodéame de rayos y fantasmas, hazme dar alaridos, hazme aullar, arrastrarme como una bestia a cambio de la fe en mí mismo. Me devora la duda sobre mí, he dado muerte a la ley y ahora siento por la ley el horror que se siente, que siente el ser vivo ante un cadáver. A menos que no me encuentre por encima de la ley, soy el más réprobo de los réprobos. Un espíritu nuevo me posee, ¿de dónde procede ese espíritu si no que procede de ti? Si no procede de ti, pruébame que te pertenezco, o divina potencia, o divina voluntad. Solamente la locura puede suministrar la prueba. La prueba de qué? De esa divinidad dubitativa que él se ha autoatribuido. En este texto, la demencia aparece como algo positivo, como una conquista, un desdoblamiento querido, deseado para adorarse a sí mismo. Estableciendo esa relación mimética con ese yo proyectivo al que le pone un nombre divino, pero que en el fondo no es más que ese doble esquizoide que está surgiendo dentro de él. Y no se trata de un deseo narcisista, consumado. Es la suplantación de Cristo porque llegó antes. ¿Vino demasiado pronto? ¿Quién? Cristo. Aunque Nietzsche lo afirma de sí mismo diciendo, he venido demasiado pronto, nadie me entiende, no reconoce su fracaso, el que no venda más que dos o tres ejemplares, que no los compran sus amigos, el que haya sido rechazado por todo el mundo, en Basilea y en todos los lados, el que muera en una soledad tremenda, el que se haya vuelto loco, él lo atribuye a su genialidad. Nunca reconocerá su fracaso porque su ego se lo impediría. Pero lo que sí que está reconociendo, implícitamente, sin hacerlo, explícitamente, es que Cristo se ha adelantado. Vino demasiado pronto, él sí que fue dinamita, como él dice de mí, ahora nadie me reconoce, pero en el futuro seré dinamita. Porque además, el cristianismo desplazó a Dionisos y en una encarnación secundaria ha tomado posesión del propio cuerpo de Nietzsche. Primero como rival, el anticristo, hasta incluso juega con esta homonimia y luego como fusión de identidades, porque al final firma como el crucificado. Y esto es cierto, en el pasaje que vamos a citar, pero podemos encontrar otros textos en los cuales se describen estos fenómenos presentados como algo nefasto, como una enfermedad. La única diferencia es la de que el resentimiento en Nietzsche se atribuye al cristianismo, a esa panda de borregos como el socialismo, que en su debilidad ontológica se asocian en la masa, en la multitud, para obtener la fuerza que no tienen porque no son, son los últimos hombres, son mediocres, borregos, obedientes y sumisos que no son capaces de afirmarse a sí mismos como el niño, como el superhombre. Hay aquí el ejemplo, por ejemplo, en la cita que he sacado de la voluntad de poder. ¿Qué es lo que nosotros combatimos en el cristianismo? Dice, el hecho de que quiera quebrantar a los fuertes, que quiera desalentar su coraje, explotar sus malos momentos y sus ocasionales cansancios, convertir su orgullosa seguridad en desasosiego y malestar de conciencia, el hecho de que sepa envenenar y enfermar los nobles instintos hasta que su fuerza, su voluntad de poder, se vuelva contra sí misma, hasta que los fuertes perezcan en virtud de orgías de desprecio y censura de sí mismos, esa horrible manera de perecer de la cual Pascal ofrece el ejemplo más famoso es el cristianismo. Bien, en fin, por eso digo que mentira romántica ofrece una clave hermenéutica para interpretar a Nietzsche perfectamente, porque lo que está en juego según Giar es que tras la muerte de Dios Nietzsche necesita un rival de su nivel y lo encuentra en Cristo porque no hay otro hombre con el que pueda rivalizar, pero que eso justamente, esa toma de decisiones de que acepta conscientemente rivalizar con Cristo y a través de toda su obra se queda expresado, es aquello que le vuelve a la locura, que le vuelve loco, perdón, que le torna loco, ese desdoblamiento necesario de la personalidad para poderse desdoblándose e identificarse con Cristo. ¿Cuál es la genialidad de Nietzsche? Hay alguna intuición también en mentira romántica, pero evidentemente esto ya lo encontramos en el chivo expiatorio, en escritos posteriores, mucho más profusamente, pero sobre todo ese artículo que os decía que escribió en 1984 en Motherland with Snow en la revista de Stanford. Nietzsche es el primero que intuye que el drama del cristianismo refleja la inocencia de las víctimas. Cristo es inocente y es en su etapa tardía, aunque es consciente de la pasión victimaria del cristianismo cuando rechaza la revelación en favor de la violencia. Él, Nietzsche, diciendo, bueno, vale, ya lo entiendo, esto es lo que el cristianismo dice, pero a mí me han quitado ya el puesto que yo hubiera deseado, porque hay veces que reconocen así a Blozar a Tuster que Cristo es un tipo envidiable, porque es libre, porque se enfrenta a los fariseos, porque se enfrenta a las autoridades, porque dice lo que piensa, es una especie de anticipación del superhombre. Lo que pasa es que cae todo siempre en el prejuicio de lo que él ve en una iglesia burguesa alemana, hipócrita y tal, llena de resentimiento, y atribuye eso una especie de cosa inextricable unida al propio cristianismo. Por eso él quiere cerrar ese paréntesis del cristianismo, porque para él ha sido un camino sin salida, que ha llevado al hombre a una moralina insoportable o a una, dice él, a una exigencia insoportable de moral que el hombre cotidiano no puede afrontar porque su debilidad, etc. Él reclama cerrar ese paréntesis del cristianismo y, como dice Heidegger cuando reclama que es la metafísica, el retorno a Dios, no se refiere al Dios cristiano, habla del retorno a Heráclito, volver a la tragedia griega, a la mitología que le obsesiona, a la dialéctica heracliteana y esto es lo que de alguna forma expresa con sus altibajos neuróticos que subyacen a toda su obra que en el fondo es el reconocimiento de una mimesis como motor del devenir de la historia aunque no la mencione, la roza sin descubrir su enorme poder epistemológico porque Dionisio es en el fondo esa voluntad de poder libérrima de la moral de los señores de la tal enfrentada a la voluntad de los débiles que es el cristianismo o la llamada moral de esclavos no es más que esta especie de tensión mimética entre rivales una y otra vez es un acto de una lucha declarada contra la voluntad de los fuertes la que tiene el cristianismo porque el cristianismo en sí mismo es la negación de la vida natural la vida natural que es dolor violencia sufrimiento ciclo repetitivo eterno retorno evidentemente el cristianismo se opone a eso habla de una linealidad habla de que la historia tiene un sentido habla que ese sentido conduce al amor y a la reconciliación pero eso supone la 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 castración de la violencia originaria natural del animal que somos y que no podríamos dejar de escapar de serlo para Nietzsche entonces esta inversión de los valores lo que el cristianismo llamaba mal Nietzsche lo considera bueno y lo que el cristianismo llamaba bien Nietzsche lo considera el mal es lo que habla en su genealogía de la moral y en sea Inglés y de los Zaratustra realmente lo que hace es primero acabar con el cristianismo disolver toda teodicea porque en el fondo toda pretensión metafísica o todo intento de refundación de la moral a partir de un principio trascendental es un error porque eso significaría reconocer ese modelo trascendente que es Dios y ya no hay y por lo tanto hay que acabar con eso el error para Girard de Nietzsche es incluir al cristianismo en esta crítica radical de la religión porque dice Girard que solo ve la parte en la que este coincide con lo religioso psicosocial arcaico con lo pagano de alguna forma o lo humano originario hasta este momento la teoría girardera coincidiría básicamente en la crítica a Nietzsche porque eso sí que se lo reconoce de que Nietzsche es el gran teólogo porque su crítica de la religión pone en verdad la gran hipocresía que hay detrás del cristianismo la doblez mental que a veces hay en los cristianos y podría afirmar perfectamente Girard lo mismo que Nietzsche los dioses son humanos demasiado humanos y eso es lo que dice él con toda su teoría de que los dioses son una creación de la comunidad humana en la Vox Populi Vox Dei y que el mal no sería más que el correlato del poder ascético sacerdotal que trata de domesticarnos paternalistamente y convertirnos en una comunidad rebaño de hombres que no se atreven a vivir la vida con autenticidad desde su condición biológica animal este es el punto conectando con mentira romántica y además esto es lo que os decía antes de Marión que cita de vez en cuando a Girard el descubrimiento de Girard es simple y con esto termino tras la muerte de Dios solo quedan ídolos pero son ídolos crepusculares ese es el primer texto con el que empezábamos cada hombre es un ídolo para otro hombre Marión quiere advertir en Nietzsche un radical que ayuda muchísimo a entender en qué consiste lo que dice Taylor como el gran atributo la gran aportación del cristianismo a la historia que es la secularización el cristianismo es secularizador quiere acabar con la mentalidad de los dioses paganos de que la religión puede ser un chantaje emocional a los dioses o los dioses una creación proyectiva del ser humano como diría Freud pero para hacer esto realmente lo que hay que hacer es secularizar el cristiano era llamado ateo en el imperio romano porque no echaba incienso a los dioses ni a los césares ni a nadie era un radical secularizador ¿no? esa versión del cristianismo es la negación de que un ídolo pueda sustituir a Cristo pues Marión reconoce que eso está en Nietzsche dice él el momento de preguntarse si Nietzsche en lugar de haber sido predicado predicador perdón de un ateísmo militante cualquiera como algunos ideólogos necios tienden a sostener para tratar de recuperarlo en este ateísmo de moda no sería no sería junto con el insensato aquel que busca a Dios clamando por Dios o más singularmente el último filósofo alemán que ha buscado a Dios con pasión y dolor pues esto es lo que cita también Heidegger ¿no? ¿cuál es el añadido que Marión dice y que Girard no reconocería y yo tampoco en Nietzsche dice él citando un titirambo del 202 de los titiramos nietzscheanos decía ¿cuál es realmente la revelación que ha aportado Nietzsche a la historia del cristianismo? Evidentemente hablar del dios de las víctimas es revelar una diferencia radical con el resto de los dioses de las religiones que adoran la sangre y la violencia derribar a los ídolos es importante ese proceso de secularización es un gran dato pero lo que habría que hacer es derribar a todos los ídolos incluido uno mismo y en el titirambo 202 el mismo Nietzsche dice que su valor consistiría no en haber derribado al ídolo sino en haber roto al idólatra que hay en ti y en eso consiste mi coraje bueno pues eso es lo que yo no veo del todo que Nietzsche hubiera podido llegar hasta el final de ese proceso secularizador y al final hubiera encontrado ese amigo en vez de rival libérrimo que sería Cristo con el cual se podría reconciliar se hubiera reconocido que Cristo rompió la idolatría incluso en sí mismo por eso él hablaba como dice Girard te imita al padre no imitas a mí ese es el coraje máximo que tú puedes expresar cuando eres realmente un superhombre pasar olímpicamente de la mirada de los demás que parece ser que es el ser de donde te viene el ser como diría Hegel del reconocimiento de los demás estar por encima del bien y del mal es derribar el ídolo que incluso hay dentro de mi ego ese es el verdadero coraje pero ese principio de conversión que le hubiera llevado él digamos a la a la cordura no lo da derriba todos los ídolos no se queda con ninguno mata al único rival con el cual puede establecer esa relación idólatra pero al final no acaba consigo mismo romper al idólatra en uno mismo es habitar el espacio no idolátrico para afrontar en él de modo insolente como hace todas las cosas de cara enfrentándose a lo divino frecuentando estos campos misteriosos de lo divino rompiendo definitivamente con su propia autodivinización este argumento no lo volvió contra sí mismo y aquí reside su obcecación su opacidad para valorar la diferencia entre Dios y los ídolos que hubiera sido verdaderamente diáfano aunque señala la diferencia entre el Dios de las víctimas el del Dios cristiano y el Dios de los verdugos el resto de las religiones y los mitos él opta en su obsesión por el Dios de los verdugos por eso el cristianismo después de Nietzsche y esto es un poco lo que pondría en el candelero la lectura de Girard el cristianismo después de Nietzsche marca la pauta de la revelación inaugura un mundo en riesgo de destrucción pero no habrá fórmula que permita a los hombres reconciliarse si no es derrocando todos los ídolos incluso el de los egos en el que todos nos vemos implicados seguimos derramando sangre fabricando dioses de recambio en una mezcolanza mimética indiferenciadora que nos tiene sobrecogidos por eso el efecto de la muerte de Dios del que nos habla el aforismo 125 no nos engaña el mundo seguirá sumido en el frío eterno en la noche infinita y esta lírica genial mitziana que nos pregunta dónde está Dios e ironiza con los que están escuchándole al hombre al frenópata y que nos ayuda a girar a comprender qué significa esto que la humanidad es el asesino de Dios nos deja fríos nos deja solos nos deja en una noche cada vez más noche donde ya solamente oímos el tumulto de los enterradores que enterraron a Dios Dios ha muerto nosotros le hemos matado y no encontraremos consuelo los asesinos de todos los asesinos yo creo que en este sentido la literatura que quiere llevar a la máxima expresión porque solo derrama tinta y no sangre por eso girar nos ayuda muchísimo porque nos hace entender cómo los grandes literatos van hasta el final sacan las consecuencias del nihilismo nos ponen en la verdad de que al haber quitado de en medio al único rival digno de nuestra humanidad nos hemos convertido todos en pequeños monstruos divinos y nada más aquí termina mi intervención no, profe Ángel muchísimas gracias un momentito que tenía desconectado el altavoz un segundo un segundo ya está Juan Sebastián sigue profe Ángel muchísimas gracias extraordinaria su presentación parece que impactado y casi casi derrotado por esa última lectura que se hace de Nietzsche muchísimas gracias realmente muy revelador yo estuve haciendo una intervención sobre el resentimiento moral en Nietzsche y veía como de alguna forma la teoría del deseo mimético recuperaba digamos esa lectura que hace Nietzsche de la moral y el problema del resentimiento y me doy cuenta que con la explicación que usted ha hecho hoy pues va por el camino va por el camino la cosa pero tenía una pregunta y pues aquí me anticipo a los a los 36 participantes que hay acá pero pues bueno vamos dando tiempo porque pues su lectura ha sido muy sugerente en cosas muy sugerente en cosas primero me parece extraordinario pensar que Girard es un gran lector de Nietzsche un gran lector de Nietzsche y que logra mostrarnos efectivamente el conflicto mimético que hay en Nietzsche me parece hermoso como usted muestra como si fuera Nietzsche un personaje su historia misma es una novela y como esa novela donde él mismo es héroe y antihéroe no tiene solución sino que se queda digamos en el caos interno digamos en la autodestrucción que es una categoría también que valora Girard a propósito de la valoración del sujeto de la crisis del sujeto moderno pero usted dice bueno ¿qué pasa después? ¿qué pasa con ese cristianismo? y a mí también digamos me me confronta mucho el cristianismo de Girard hay un texto yo no sé si usted lo conoce profe sobre ídolos y sacrificios que es una una invitación que le hacen los teólogos de la liberación a Girard para tratar como de mirar cómo la teoría mimética tiene un gran rendimiento en el proceso de la teología de la liberación digamos que sería como el primer momento ahí de análisis en efecto digamos que la teología de la liberación siguiendo un poco esa lectura que usted hace ¿qué pasa con el cristianismo después del diagnóstico que plantea Nietzsche de la muerte de Dios? uno podría pensar que claro de alguna forma la teología tendría que reinventarse y uno podría pensar que la teología de la liberación sería una reinvención a una visión digamos juridizante o legal del cristianismo y entonces habría que volcar la mirada a las víctimas ya desde unos procesos comunitarios y digamos esos procesos un poco de conflictos internos pero también de salir de esos conflictos internos es un poco mi pregunta ¿cómo podríamos pensar este cristianismo de Girard en clave de la teología de la liberación si partimos de la idea de que la teología de la liberación fue un esfuerzo no solamente teórico sino práctico por tratar de cambiar las condiciones estructurantes de la opresión por ejemplo la pobreza y de alguna manera como digamos si la teoría mimética nos permite avanzar hacia una visión del cristianismo más en clave social casi en la mirada de Pablo de Tarso en esa mirada de Pablo de Tarso que ha cogido mucha fuerza en la filosofía política como lo muestra por ejemplo el profesor Enrique Dussel y todos sus análisis al cristianismo de Pablo de Tarso como el esclavo cristiano que fomenta un poco mover las estructuras del régimen imperial romano ¿cómo podríamos insertar a Girard en esa lectura también de renuncia a la violencia mimética y apertura a una filosofía social a la teología social? Sí, yo creo que se podía aplicar el mismo revertir sobre sí mismo la lectura crítica de la renuncia a mi propio ídolo a ver me explico lo que quiero decir yo también he leído ese libro de Hugo Asman que recoge esa experiencia en Pique a la Cibia o me parece que se llama así la ciudad esta de Brasil donde tuvo lugar el encuentro con los teólogos de la liberación y la idea yo creo que traducía yo de lo que decía Girard es fantástico el análisis en el que estamos ¿no? de considerar las rivalidades miméticas como la clave del conflicto lo que pasa es que tenemos que revertirlo sobre nosotros mismos también porque nosotros podemos juzgar las cosas del otro desde una posición en la que nos creemos verdaderos o lo que nos creemos en la razón desde la atalaya objetiva de la verdad que hay que imputarle al otro poniéndole a él el dedo en el ojo y mostrarle su viga mostrarle su paja sin ver la viga que hay en el nuestro es decir caer prisioneros de una rivalidad mimética entonces eso es lo que hay que evitar está fantástico yo creo que el cristianismo de alguna manera lo que hace en el proceso de autocrítica de la verdad que contiene es no casarse con nadie ni siquiera con su propia imagen del mundo es reconocer que solo hacemos proyecciones idolátricas sea de la razón o de la razón de la opresión o sea de la razón racionalista o sea del dinero desde el capitalismo o sea desde donde sea desde nuestras ideas desde nuestra ideología política tenemos que ser críticos con todo tipo de enfoque y revertir sobre nosotros mismos la autocrítica eso es lo que lo verdaderamente grandioso que aporta Cristo que no se casa con nadie que no toma partido por sino que denuncia que en el fondo todos somos idólatras todos somos asesinos todos hemos colaborado con la muerte de Dios que es la muerte del otro el rico que abusa del pobre como el pobre que quiere ejercer algún tipo de violencia aunque sea dialéctica para ponerse en evidencia que él está en la verdad y el otro está en la mentira no caer prisioneros de nuestra propia rivalidad yo creo que ese es el punto el único punto imputable que yo haría leyendo esto que tú me has comentado porque es justamente eso lo que dice Jean-Luc Marion que Nietzsche tendría que volverse sobre sí mismo y poner en evidencia el ídolo que tiene que derrumbar que es él mismo porque él se siente en la atalaya del que puede juzgar a la sociedad burguesa alemana a Cristo a Lutero y a la iglesia y a todo lo que se ponga por delante y eso es lo que nos hace descubrir en Nietzsche un vanidoso prepotente que le vuelve loco se engolfa en su propio ego esa tendencia está en todos nosotros y posiblemente sea eso lo que habría que salvar que ha sido muchas veces eso mismo el cristianismo hegemónico en la historia de la cultura en la historia de la iglesia el sentirse así en la posesión de la verdad y tratando de imponerla a los demás porque no es capaz de revolverla sobre sí mismo descubriendo este proceso dinámico de una rivalidad que tiene que volverse a especular de espejo de volverse sobre sí mismo y decir oye, perdona ¿qué estoy haciendo? estoy cayendo en la trampa mimética de creerme yo digno de juzgar a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!